¡Carrascalejo! Ahí venimos. Aquí con Pipe Peregrina y el Menda Lerenda. Y vamos como Almiguer Ríos. Andando por la carretera el blues del autobús, el blues del peregrino, ando por la carretera con mi mochila a cuestas viendo florecillas y menos mal que no vienen muchos coches y estoy feliz como una perdiz. No, no sé si las perdices serán felices. Es un ripio que se ha dicho de siempre. Y fueron felices y comieron lombrices fritas en hamburguesas. ¿Qué es que ahora es la nueva cocina? Nos hacen hamburguesas con lombrices tostadas, trituradas y luego hacen una hamburguesa con eso. Y eso se la va a comer quien yo día. No tengo yo que pasar hambre para comerme semejante porquería. Prefiero hacer al community chuletas y ir comiéndonos poco a poco. A ver... Y a ver... Gracias.